¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos otra vez al Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. No me canso de decir ese nombre. De hecho, aquí entre nos, no sé si lo sepan, de pronto los compañeros del Cray sí, de pronto los demás no, pero el Club de Lectura, el nombre del Club de Lectura es muy popular. Bueno, hemos participado en varias como invitaciones, como conversatorios, así, y todo el mundo queda encantado con el nombre. Entonces quería presumir un poquito, aunque la idea no fue mía, a eso sí te los confieso. Después les digo quién dio el nombre del club. Bienvenidos, qué gusto verlos aquí, es miércoles, está lloviendo, está haciendo frío. Bueno, nos habíamos salvado de la lluvia los miércoles hace un par de semanas, pero pues hoy no. Hoy retomamos nuestras actividades aquí de forma virtual, según habíamos dicho. Hace ocho días no nos reunimos por aquí, pues teníamos la grabación de la sesión, pero pues tuvimos algunos inconvenientes. Todavía estamos mirando cómo poder hacer estas transmisiones cuando nos encontremos de forma presencial, cómo podemos transmitir esto. Seguimos trabajando en eso, entonces, nada, lo lograremos. Quién sabe cuándo, pero lo lograremos. Hace ocho días nos reunimos en el Cray, en la sede central. Creo que de quienes están aquí presentes, solamente contamos con la compañía de Camilo, que está en el perfil del Cray, aunque pues no estuvo con nosotros de forma física. También estuvo Cindy y Sarita. Diego y... ¿Quién más? Diego no pudo asistir. Y Rafael Viken se conectó también un momento al Meet. Johan, si no, la verdad no me fijé si se conectó, ¿no? Perdón, estaba un poco como entretenido. ¿Qué les cuento qué hicimos? Porque de pronto en la sesión, en la grabación, no se pudo ver qué hicimos. Hace ocho días jugamos un jueguito que se llama Dixit. Por cierto, no veo aire conectado. Dixit, un juego súper entretenido. Nos tomó un poco de tiempo terminarlo. Bueno, en la sesión no lo terminamos, solamente jugamos una ronda. Ahí nos reímos un ratísimo, un rato. Y después de esto, hablamos un poco de la lectura como derecho, no como deber. Y tratamos como de transportarnos hacia el pasado y recordar algunas cosas como de nuestra infancia. Como cuál fue la primera voz que escuchamos, la primera ronda infantil. Bueno, todas estas cosas que son las que nos introducen al mundo de la lectura. Y con todo esto, pues, intentamos definir cuál es el papel que tiene la lectura en nuestras vidas, ¿no? Partiendo, pues, de la idea de la lectura como derecho. Y leímos un fragmento de un texto de Federico García Lorca, en el que justamente hablaba de por qué él le tenía un poco más como de... O sentía más pena por un hombre con ganas de saber que por un hombre que tuviera hambre. Porque él decía que un hombre con hambre, pues, se sacia con una fruta o con un pan. Pero un hombre con ganas de saber y sin acceso al conocimiento, pues, sufre más. Porque lo que necesitas son libros. Y si los libros no están a su alcance, pues, va a sufrir mucho más, ¿no? Todo eso hicimos hace ocho días. Tomamos tintico. Tuvimos un pequeño refrigerio. Y yo creo que pasamos un buen rato. La idea, entonces, es repetirlo. Nuestra próxima sesión presencial va a ser el 13 de octubre. Entonces, desde ya les estoy diciendo, ahora sí tengo las fechas exactas, 13 de octubre. Como por si quisieran como animarse a participar en esta oportunidad. Sería el 13 de octubre. Me gustaría que fueran otra sede. Sería muy chévere que pudiera ser en la sede de la Avenida Chile, la 72. Sí, la sede de Angélico. Me preocupa un poco porque creo que la sede cierra un poco antes, ¿no? Nosotros, pues, en la sede central estamos hasta las ocho de la noche. Pero creo que Angélico está cerrando antes y no estoy mal. Entonces, tendríamos que mirar. En caso de que, pues, no podamos por cuestiones, pues, nada. Volvemos a la sede central. Podemos utilizar otro espacio. Eso lo podemos definir entre todos, ¿no? Igual todavía tenemos aproximadamente como unas tres semanas, cuatro semanas. Hablando de eso, yo sé que ya me tomé un par de minutos para hacer como anuncios y demás, pero, pues, los considero necesarios. Hablando de eso, tenemos esta lectura de Drácula y la próxima para terminar de hablar de Drácula. Perdón, se me metió algo en el ojo. Entonces, la idea es que entre esta semana, esta sesión y la próxima, terminemos como de abordar los temas que nos parezcan más relevantes, todo esto que nos parezca importante decir sobre Drácula que nos hayamos dicho. Ya a partir de la primera semana de octubre, arrancamos con los mitos de Cthulhu, ¿listo? Entonces, ya empezamos a meternos con Lovecraft. Entonces, para que vayan, si quieren, vayan también adelantando las lecturas, ya sea en el cómic, ya sea en el formato libro o ya sea, por supuesto, en el formato audiolibro. Ya vemos que, pues, todas estas formas de lectura son válidas y es muy importante que las exploremos todas. Y digamos que esos eran como los anuncios que tenía para hacer, pues, haciendo el recorderis de lo que hicimos la semana pasada y lo que vamos a hacer en adelante. Según el cronograma, vamos ya en este momento en la mitad del club de lectura. Entonces, qué chévere, ¿no? Que tengamos otro semestre, al menos ya vamos a la mitad de otro semestre en nuestro club de lectura. Y, nada, invitarlos para que sigan asistiendo, así como que sigan aquí compartiéndonos sus experiencias y demás. Para mí es de verdad muy, muy, muy chévere y espero que por ustedes sea igual de provechoso. Como les decía, ya sé que dos personas no se van a conectar. Entonces, pues, nada, vamos a avanzar. Y, pues, nada, como siempre esperar, sí, a lo largo de la sesión se va conectando más gente. Igual con quienes estamos acá podemos tener una conversación chévere, fluida. Hace 15 días, que fue nuestra última conversación sobre Drácula, hablamos sobre dos aspectos importantes. Recuerdo que se habían planteado algunos temas para discusión. Uno de esos temas había sido como la experiencia del audiolibro en relación a la lectura convencional. En ese momento, digamos, quienes tomaron la palabra fueron específicamente Eidel. También nos conversó un poquito Diana. Y también Mari. Nos conversaron, nos contaron un poco de cuál era su experiencia con el audiolibro. Eidel nos contó cómo fue Drácula justamente el que le introdujo al mundo de los audiolibros. También nos enteramos de cómo el audiolibro, pues, está como funcionando de la misma forma, o más bien activa las mismas partes del cerebro que se activan cuando estamos leyendo de forma convencional. Fue muy chévere compartir y dialogar sobre esta otra forma de leer. Y, por el otro lado, hablamos sobre el cómic. El profe Leonardo nos explicó, como siempre, con su conocimiento. Nos fue mostrando cómo se iba narrando la historia a través de las imágenes, de los colores, nos explicó todo, como siempre, nos botó estos datos súper interesantes sobre el dibujante y su relación con la película. Y también vimos que el cómic se separa de la novela. Vimos que hay una parte en la que el cómic empieza a introducir cosas que no ocurren en la novela. Y nos había quedado un tema pendiente. Lo tengo por aquí. Para quienes estuvieron hace ocho días, ya saben qué es lo que estoy viendo. Estoy viendo mi documento de planeación. Aquí estoy viendo mi copia. Y ya se pudieron dar cuenta que no memorizo todo. Como decía Esmeralda, yo no aprendo de esto en memoria. Yo tengo un guión detrás. A ustedes no lo crean. Y lo que quedamos por hablar fue, que Johan creo que no alcanzó a participar, aunque lo veo aquí conectado, entonces quiero que empecemos por ahí. Quedamos de hablar, quedamos, el tema pendiente fue la forma, ¿no? Entonces, la forma del género. Entonces, pues, este es un género extraño, ¿no? Yo solamente voy a dar como el abrebocas. Quiero escuchar a Johan, que fue quien nos propuso hablar de esto. Porque es una novela, ¿no? O sea, se entiende convencionalmente como una novela por la extensión, pero, pues, esta novela está conformada por otros géneros. Y es muy interesante porque justamente hasta este capítulo, hasta este capítulo 22, hay una parte que es como metaliteraria un poco. Y me gustaría que habláramos de eso. Entonces, sin más que decir, le voy a dar la palabra a Johan, que fue quien nos propuso hablar sobre el asunto, ¿listo? Y a partir de lo que él diga o las observaciones que todos teníamos, por supuesto, yo también tengo aquí algunos apuntes, podemos empezar a dirigir nuestra lectura de esta semana, ¿les parece? ¿Aló? ¿Sí? ¿Buenas? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale. No, pues, yo lo que quería decir era que me parece que, pues, el formato que tiene el libro, que es por medio de los diarios, lo limita mucho a la hora de, pues, de tratar de narrar, pues, el género literario, el subgénero literario en el que se, como que se anida el libro, que es como, digamos, partes de terror o partes de acción y suspense. ¿Por qué? Porque es que se me hace que el formato diario muchas veces corta con un elemento importante dentro de las novelas, que es como la tensión narrativa. El hecho de estar leyendo un diario y que diga, no, me fue terrible, es un indicativo de que el personaje está bien. Por más de que le haya ido muy mal a lo largo de toda su narración, de lo que nos va a contar, sabemos desde un inicio que algo le va a salir mal, pero de todas formas va a salir bien parado de eso porque, por alguna razón, está sentado escribiendo lo que está escribiendo. Entonces, juega un poquito más con el misterio, con la información que omiten los personajes y cambia de narrador para como, no sé, como darle un poquito más de suspensa a la historia, pero muchas veces corta con, pues, a mí me parece que corta mucho con esa tensión narrativa que no ocurriría si fuera un narrador omnisciente o si fuera una narración en primera persona. Porque sabemos, pues, si se va saltando de personaje en personaje, sabemos que la acción está ocurriendo en tiempo real, no está ocurriendo posteriormente a los hechos, que es algo que sí pasa cuando estamos leyendo por medio de diarios. Y, pues, no sé, también el hecho de que exista esa limitación de que lo que los personajes están contando ocurra con posterioridad a los eventos, hace que haya como a veces, como que en ocasiones siento que me arranca de la lectura, no sé, como que a veces siento que voy leyendo el libro y me parece que hay como anotaciones que parecen ridículas, absurdas, o que se salen un poco de lo que sería lógico en el momento. Por ejemplo, una de las últimas que yo copié es en el final del capítulo 20, cuando estamos leyendo el diario del Dr. Seward y él está diciendo que, por ejemplo, Renfield está como reacio, como que quiere que lo liberen y dice que, a ver, lo leo así como está en mi libro. No sé, pero esa frase me saca mucho de la lectura, y, pues, a lo largo de la lectura, pues, hay varios ejemplos de frases así por el estilo que me sacan de la narración. Como que empieza a ocurrir un evento simultáneamente mientras los personajes van escribiendo sus diarios y en vez de que los personajes reaccionen a ese evento, lo que hacen es seguir escribiendo en el diario para narrar lo que van a hacer a continuación. Entonces, ese tipo de eventos como que me saca mucho, me saca de la fantasía en la que estoy, me hace pensar que es como un poco irreal e ilógico a las reacciones que tienen los personajes. Es como cuando en una película de terror dicen separémonos, que todo el mundo dice no, ¿por qué se separan? Ya sabemos que va a salir mal si se separan. Es lo mismo. Parece como antinatural o ilógico que un personaje está tranquilo escribiendo en el diario y dice, por ejemplo, que se rompió la ventana y el rostro de un lobo se asomó en esos momentos por la ventana. Entonces, me parece que no es una reacción lógica. Yo creo que, pues, digamos, una persona en su estado normal o en su buen juicio se levanta del lugar en donde está y sale corriendo. O, por ejemplo, si oye los gritos, pues ya sabemos que para este momento de la narrativa ya sabemos que Mina Harker está transcribiendo los diarios a escritura. Entonces, podría ser como una anotación de Mina Harker que diga en esos momentos se oyen de fondo gritos. Llega, digamos, el jefe de guardia del hospital diciendo que Renfield no sé qué habla y cuente las cosas, pero no como una narración del diario íntimo de la persona. Esos pequeños detallitos como que me sacan a mí y me hacen recordar que estoy leyendo un libro, como que me arrancan de la fantasía que el autor está escribiendo y me hacen por un momento reflexionar y decir como, no se me hace natural. Y se me hace que esa es como una de las limitaciones, otra de las limitaciones que tiene también el formato diario dentro de la novela. El primero, pues que obviamente corta la tensión narrativa. Y segundo, pues que en ocasiones algunas acciones ocurren mientras los personajes están escribiendo y los personajes en vez de reaccionar a las situaciones que les ocurren, lo que hacen es continuar escribiendo en el diario, que me saca completamente de la narrativa a mí. Y pues nada, la ventaja que tiene lo de los diarios es que podemos conocer como la voz interna de cada personaje o lo que cada personaje quiere proyectar, pero se me hace que es una ventaja muy pequeña con respecto a las desventajas que veo frente al formato y al subgénero que está tratando la novela. Ok, me gusta muchísimo, ¿no? Es bastante, bastante directo en cuanto a lo que quiere decir Johan. Nos cuenta como, me gusta esto, me gusta esto, o mejor no, me gusta esto, me gusta esto, y me gusta esto. Me parece bien interesante lo que está diciendo. Bueno, sobre lo que él dice, me gustaría saber si alguien tiene una opinión, algo que aportar. antes, digamos, de yo entrar a dialogar con lo que nos está diciendo Johan. Por ejemplo, ¿les gusta el formato del diario? Empecemos por esa parte, ¿no? Ya Johan nos dice, ¿cómo que sí, pero cómo que no? Pero, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice, por ejemplo, Mari, bienvenida, cómo estás, buenas noches? ¿Qué dice, por ejemplo, Cindy? Estamos hablando, te contextualizo, Mari, sobre la forma en la que está escrita, ¿no? Entonces, Johan nos está diciendo que le gusta el formato del diario por el vistazo al mundo interior de los personajes, pero que le disgusta un poco porque rompe un poco la tensión narrativa, lo llama él, es decir, no nos guarda sorpresas de alguna forma, o no las que uno pensaría que puedan tener dentro de una novela como Drácula. Y la segunda es que le falta verosimilitud a la narración, que es lo que Johan quería decirnos, ¿no? Como una persona viviendo el hecho, pues no escribe que va a salir a correr hacia ver que algo ocurrió, sino que, pues, reacciona y que de pronto pudieron haber existido otras formas para contar eso. Mari nos dice que es aburrido, listo, entonces ya tenemos aquí una opinión. Aburrido, perfecto. ¿Quién más me dice algo sobre ese género? No, perfecto, sí, sí, ¿qué más, qué más? Pues, ay, qué pena con mi compañero. Johan bajó la mano, pero, pero, dale, Diego, ya le damos la palabra a Johan. Bueno, pues, siendo así un poco corto, me gusta el formato porque, pues, es muy chévere la descripción cuando se trata de un tipo de, digamoslo, de diario, porque tratan de ser más descriptivos que a veces con una narrativa de una tercera persona. Y en cuanto a lo que decía mi compañero, pues, es que sí, es cierto, uno diría, pues, corran, pero, pues, ¿quién nos va a contar la historia si es un diario? O sea, sería ilógico, pues, corrí y no volví a ver nada más, pero, pues, de eso se trata un poco el género y es de poder describir dentro de su diario cómo se sintieron, qué vieron, si se quedaron pasmados, si no lo pudieron hacer. Eso es lo que me gusta del tema del diario y, pues, no es que no me disguste. Yo creo que todos los géneros, pues, tienen su modo de desarrollo y uno ya dice, bueno, me gusta este género o no me gusta este género, pero me gusta. Este género me gusta. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Listo, aquí ya vemos otras cosas, ¿no? Como la posibilidad de ver el mundo realmente a través de los ojos del personaje. Adelante, pues es que el formato diario pues es muy bueno, pero, pues lo que digo, tiene como sus limitaciones. Por ejemplo, es que ya no me acuerdo de cómo se llama el libro, pero hay una historia que es de romance, no es de terror, y es de dos muchachos, una muchacha y un muchacho que cogen el mismo bus todos los días y la muchacha se olvida del diario en el bus y el muchacho coge, lee el diario de ella y escribe sobre el diario de ella y deja el diario sobre el puesto del bus y la muchacha lo recoge, lee lo que el muchacho escribió y ella le contesta y van dejando el diario en el puesto y uno va leyendo como las conversaciones que ellos van teniendo a través del diario de una persona que lo va dejando en ese mismo lugar siempre. Entonces, es muy chévere y es muy bonita la historia, pero digamos que para libros como Drácula no funciona y yo quería como compararlo pues, digámoslo así, con Carrie que utiliza diarios, utiliza periódicos, utiliza como este estilo de narración para contar la historia, pero cuando se halla con la barrera de no poder narrar acción real en tiempo real, lo que hace es saltar a la narración en primera persona y se olvida de los diarios y los periódicos y empieza a narrar en primera persona el personaje que es lo que siente y que es lo que está viviendo y se olvida de los diarios por un momento porque pues, esa es como la barrera última que tiene el diario, la acción real pues se me hace a mí. Ok, listo, me gusta esa expresión, como la barrera última que tiene el diario, interesante forma de decirlo, muchas gracias Johan, muchas gracias Diego, por aquí Sarita nos pone, el formato hace que sea muy detallado, eso puede ser, perdón, eso puede o bien en jugar en contra o a favor, sí, yo también pienso lo mismo, no sé, no sé, antes de yo empezar a comentar, quiero de verdad como que, igual a partir de lo que yo vaya diciendo podemos ir hablando, esa es la ventaja. Bueno, lo primero que tenemos que recordar, María, adelante, dale, dale. Es que no puedo levantar la manito, bueno, en cuanto, o sea, estamos hablando de la forma en la que está la obra, ¿sí? Ajá, sí. Yo creo que también el hecho de que el protagonista que es el conde nunca se se describa a sí mismo o se o se vamos cómo piensa y eso, o sea, desde su primera persona, me parece que también le da un carácter de leyenda, ¿no? Porque en últimas pues eso es ese tipo y eso, yo pensaba porque yo siempre decía como nada que fuera en diario, me parece hartísimo, no le encuentro el sentido, pero pues yo pensándolo dije, no, pues, me di cuenta de eso, me di cuenta que pues son los humanos los que llevan el texto y me gusta mucho que esta tipa diga como, llevo un diario de no sé qué porque quiero conocerme mejor y no sé qué, o sea, a pesar de que sí, el protagonista es el conde, uno ve también el intento por evolucionar de los personajes desde ellos mismos a través de los diarios. Eso, que me parece que también le da como un aire de leyenda, de misticismo y creo que si hubiese sido diferente, o sea, si hubiese sido una historia contada desde el punto de vista del conde, pues no sé, ya no sería sería como, ya no sería un poco más de terror, sino un poco más como de de esta narración plana, si me hago entender, entonces, eso, es como lo que rescato de esa forma. Me gusta mucho lo que dice Mari, muchísimas gracias porque, eso me parece muy importante y es, ¿quiénes están contando la historia? ¿no? Esa es una de las primeras preguntas que deberíamos habernos hecho. ¿Quiénes están contando la historia? Porque si el libro se llama Drácula, ¿por qué nunca, nunca escuchamos al conde, nunca vemos una carta, nada, lo único que sabemos del conde es lo que nos dice Jonathan, ¿no? Y sin embargo, la novela se llama Drácula. Y me gusta esta, digamos, yo no lo había pensado, pero me parece que es muy bien, encaja muy bien con lo que, con esta idea del romanticismo contado a partir de las leyendas y de los mitos, y es que la leyenda no se podría contar a sí misma, ¿no? La leyenda tiene que contar las otros y sobre todo viendo de nuevo volvemos a este periodo de transición entre eras en el que estas leyendas están perdiendo fuerza, estas leyendas pertenecen al pasado y si la contara el conde pueden ocurrir dos cosas, o le quitamos ese carácter de leyenda, no, de hecho es una sola cosa pero vista de dos puntos, pierde su carácter completamente de leyenda porque pierde verosimilitud, es decir, ¿cómo le voy a creer a la primera persona? O lo segundo, que era lo segundo se me fue la idea, bueno, dejémoslo por el momento y a ver si me acuerdo de la segunda forma de por qué no tiene la voz, no podría tener esta voz Drácula, ¿no? La primera persona contándose a sí mismo, el monstruo contándose, pues, ¿cómo le podemos creer? Podríamos creerlo, claro, pero en su contexto y en su momento, pues, no tendría como la misma fuerza que si la cuentan las personas de allí con los hechos, que entienden el mundo aparte de eso, ¿no? Es una de las cosas que nos explican en la novela y es que Drácula está apenas entendiendo el mundo en el que se mueve, mientras que estos personajes que nos están contando sí entienden el mundo y saben cómo contar ese mundo y cómo contar ese ser que no pertenece a ese mundo, ¿no? De pronto por eso también. Entonces, me parece muy chévere eso que dice Mari sobre no escuchamos la voz de Drácula en ningún momento y es preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿a qué se debe esto? Johan nos pone aquí el ritmo narrativo, ¿qué puede hacer el diario, que puede hacer que el diario tenga como un ritmo narrativo lento, ¿no? Esa es una de las cosas que también quería hablar, de hecho, fue la última pregunta que les hice hace 15 días y es preguntarnos ¿por qué carajos guilan tanto la acción? Y es que la acción la extienden y la extienden y la extienden y la extienden ¿no? Nosotros, digamos, consumidores tipo Fast que estamos acostumbrados a que vamos directamente a la situación, ¿no? Probablemente, y es una de las preguntas que quiero que vayan pensando, si nosotros pensáramos cómo sería Drácula hoy en 2021, fuera del profesor Van Henssen es como, uy, no, baila, este man es un vampiro y le tengo que decir a todo el mundo, ¿no? Pero en la novela es como, no te puedo decir, no estoy seguro, espérate, me cercioro, no estoy seguro, déjame, yo actúo en mi forma, ¿no? Es una de las cosas que hace que la acción sea muy lenta porque en este momento todos sabemos qué está pasando, todos como lectores sabemos qué está pasando, pero los personajes solamente uno sabe qué es lo que está ocurriendo y eso hace que la acción se demore y se demore y se demore, ¿no? Y sobre todo por la forma en la que se está narrando y es que tenemos que conocer las acciones se van reconstruyendo desde puntos de vista distintos y por eso como que parece una colcha de alguna forma y por eso la acción toma tanto tiempo en construirse. Entonces, sí, el ritmo narrativo lo que es, no existe esta parte como vertiginosa sino hasta el final y aún así la acción es medio lenta y que el doctor se pueda como nutrir rápidamente, Como conocer la información rápidamente, difícil. Entonces, sí, concuerdo con esto de que el ritmo narrativo es lento debido al formato. Rafael nos dice, sí, esta historia está contada por un testigo. Esa es una de las cosas que, digamos, me parece también como muy encantador y es la palabra que utiliza Rafael y es testigo, ¿no? Yo soy testigo de esto, ni siquiera lo están poniendo como yo soy el protagonista de la historia, sino yo fui testigo de estos hechos, yo vivencié esto. Esa es una de las cosas que también tiene el formato del diario y aparte una cosa que estamos diciendo acá que no nos hemos fijado y es que no es únicamente un formato, una forma la que está componiendo esta novela, son varias formas. Tenemos el diario, efectivamente, el diario íntimo, pero también tenemos las cartas, que es otro del cual no hemos hablado, aunque se parecen, pues tienen ciertas diferencias, ¿no? Se alejan un poco el uno del otro, pero eso también construye la acción de otra forma porque es otro género y tenemos también en algunas partes lo que es la noticia, ¿no? Aparte de que Bram Stoker como que fue un poco vanguardista con jugar, con como intentar jugar con estos medios que eran como tan nuevos en su momento como por ejemplo el Telegrama, ¿no? Que es una de las cosas que me parece como muy chévere y también el diario por fonógrafo y hay una parte, espero no estar haciendo un spoiler, igual pues no es, no es spoiler de ninguna forma, en la que Seward dice como el doctor Van Helsing me ha pedido que escriba mi diario a mano, pero me da muchísima pereza, extraño mi fonógrafo, me gusta, sí, es como, es un hombre moderno este Seward en el que ya para qué escribir, yo puedo hablarles como, ¿no? él está augurando, está como ya vaticinando el WhatsApp, ¿no? como para qué escribir, puedo simplemente coger, grabó mi voz y listo, quedó. Pero entonces sí, esto como la conjunción de todo esto construyendo una novela. Vamos para allá, quiero seguir leyendo lo que aquí nos dicen en el chat. Van Helsing nos dice, yo creo que esto también se relaciona para la ambientación de época, eso me parece también muy, muy, digamos, muy sensato pensarlo y es que recordemos que la novela también tiene unas convenciones dentro del tiempo en el que fue escrito, ¿no? El género en sí de novela es muy nuevo en comparación con otros géneros, ¿sí? La novela no empieza a, digamos, como a tenerse en consideración sino, pues, es que es difícil arriesgarse, pero espero que los profesores nunca vean esto porque si no me crucifican. Pero la primera novela de la que podemos hablar como novela es Don Quijote de la Mancha. Te decimos, sí, tiene 500 años, pero fíjense cuántos años de historia de la literatura existe, ¿sí? La novela como nosotros la intentamos entender porque eso que es Don Quijote tampoco es que sea una novela así como nosotros la entendemos, pero así como nosotros la empezamos a configurar es algo muy nuevo. La novela que nosotros leemos hoy en día es un producto de nuestro tiempo. La novela en ese momento tenía otras formas y eso que dice Mari es una de las cosas que también que tenemos que entender y es la novela nos está hablando de esas convenciones y de esa época, ¿no? De hecho, una de las cosas que, digamos, empieza a tomar sentido y la novela empieza a tomar sentido en sí es cuando, es con el dato que nos dio Johan en la primera sesión y es la novela fue publicada por entregas. Es decir, se debían publicar un capítulo semanal o me imagino que era así. Normalmente las novelas por entregas se publicaban como un capítulo por semana en un diario específico la gente lo que podía hacer eso me parece súper bonito aquí en Colombia también lo tuvimos se publicaba el diario como el periódico hagan de cuenta ustedes el tiempo y en una parte específica venía el fragmento de la novela que se estaba publicando por entregas y la gente podía recortar su pedacito de periódico e ir agregando estas partes y hacer su propio libro, al final la persona tenía el libro en su casa con todos los recortes del periódico entonces me parece súper bonito esa cosa pero eso también nos está viendo justamente de por qué los capítulos son como son si se fijan no sé si de pronto uno de ustedes estuvo así como muy detallista los capítulos tienen la misma extensión se han preguntado por qué pues por este formato de novela por entregas le decían usted tiene tantas páginas para publicar su texto entonces tiene que escribir un capítulo semanal con tanta extensión y si se fijan los capítulos tienen una extensión casi como es como una plantilla 15 páginas 15 páginas 15 páginas de pronto 20 15 15 15 15 15 por ese formato son todas estas cosas son estas claves de lecturas que nosotros como que podemos empezar a identificar cuando le empezamos a poner atención a la forma misma que me parece como un tema muy chévere porque creo que es la primera vez que hablamos de la forma aquí en el club de lectura y a mí la forma me parece genial estoy como casado con los rusos por eso por la formalista pero bueno ya que me emocioné ahora sí regresando al formato como les decía tenemos que tener en cuenta que son varios lo primero es el diario íntimo es como el del cual estamos discutiendo y la carta estos dos formatos nos sirven tienen muchas funciones que son digamos estaba esperando a ver si de pronto las mencionábamos pero pues no no se mencionaron lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos dos formatos específicamente la carta no la carta más que el diario la carta está en esta transición o está en este camino en medio entre el texto escrito y también el texto oral de pronto también el diario pero no como de la misma forma tan notoria como la carta ustedes dirán como así que está en el camino está en medio del texto escrito y el texto oral pues el texto oral nosotros cuando estamos hablando inclusive aquí aunque yo no vea sus caras su voz me permite ver casi inclusive qué gestos están haciendo la voz está dotada de una emotividad está dotada de unos altos de unos bajos que nos permiten justamente ver cómo está la otra persona nos permite identificar esa emocionalidad la carta tiene que intentar imitar esos tonos esa voz y por eso existen todos estos recursos si ustedes se fijan mucho en las cartas que le envía Lucy a Mina y también en el diario existen muchas expresiones como oh y yo no sabía qué hacer y uno puede sentir eso un poco existe esa cumple muy bien con esta función de transmitir lo que el personaje está sintiendo entonces es un texto que está en medio empezando por ahí porque tiene que ser un texto escrito es un texto escrito pero también tiene que ser capaz de decirle al lector esto tiene una voz tiene un tono tiene que leerlo de esta forma que es justamente lo que nos está lo que aquí viendo el ejemplo que nos estaba dando un poco Johan no oigo gritos que habrá pasado en su habitación si aunque bueno este no es un buen ejemplo pero si buscáramos una de las cartas o por ejemplo el diario de Mina que es cuando se está refiriendo a cómo ve que se siente Jonathan y todo esto si se siente muchísimo esto esto también nos tiene que ayudar un poco a entender cómo es que tenemos que leer esto esto lo primero lo segundo debido a esto debemos leer el texto por su uso es decir cómo se estaba utilizando ese formato ah bueno antes de continuar voy a leer aquí el comentario de Rafael es como si pasaras por lo que pasó el protagonista o el narrador exactamente vemos que es una de las cosas que tiene este formato de pronto que un narrador omnisciente no tiene en muchos casos el narrador omnisciente tiene que ser como objetivo escribir la escena y de pronto nos deja ver cómo se siente el personaje pero no logra de pronto como si logra el diario meternos en la carne en la piel del personaje que es una de las cosas que está diciendo Rafael gracias Rafael por tu comentario lo que estaba diciendo es sobre el uso esta historia también esta novela me parece muy interesante porque la llamamos novela y la entendemos como novela que es un género pongamos estos entre comillas ¿no? esto es solamente una forma de clasificar pero este género mayor entre comillas está construido a partir de unos géneros menores aunque bueno estos géneros menores si no pueden ir tanto entre comillas porque todavía hoy en día se lucha un poco por aceptar la carta y por aceptar los diarios íntimos como literatura y eso es otra de las cuestas que también tenemos que ver que tiene el valor en Drácula tiene mucho valor y es que Bram Stoker utiliza géneros que no se consideran literatura ¿sí? el diario íntimo y la carta no llega a convertir a pesar de que hoy en día nosotros entendamos como las novelas epistolares y todo esto en este digamos es válido pensar que estos dos géneros menores no se consideraban literatura y sin embargo este man es tan teso que cogió estos géneros y por ejemplo la nota periodística ¿no? coge estos géneros que usualmente se aceptan no son literarios y los convierte en literatura hace una arquitectura de esta novela de estas 400 casi 500 páginas no tengo el libro conmigo aquí a partir de cartas y de textos ¿sí? es largo es largo es lento pero impresionante que lo haga a partir de estos textos que no se pueden considerar literatura ¿cómo se utilizaban estos textos en su momento? eso es lo que tenemos que preguntarnos ¿no? pues nos estaban dando cuenta del mundo interior del personaje pero también nos estaban hablando de su entorno ¿sí? y esto es lo que cumple perfectamente o sea la fusión del texto aquí carta y diario la estamos viendo a la perfección ¿no? el vemos justamente por favor no me dejen hablando solo si tienen algo que decir interrúmpanme porque me siento con una clase y es raro la función que estamos viendo acá es dar cuenta del mundo del mundo interno y del mundo externo pero también está dando cuentas de las formas que se manejaban ahí la cortesía está hablando de cuáles eran las convenciones de comunicación Ramestocker no solamente nos está diciendo como bueno voy a coger el diario y esto porque sí sino él está diciendo es que esta es la forma en la que nos comunicamos la comunicación entre nosotros es de esta forma la carta se hace de esta forma el diario usualmente se hace así y nosotros damos cuenta del mundo así entonces me parece muy interesante lo que dice Johan que digamos digamos le hallo el sentido cuando dice el texto pierde fuerza el texto pierde verosimilitud cuando me lo muestran como en lugar de o sea no para de escribir sino que escribe me voy a levantar puede que si pierda un poco de fuerza pero nos están diciendo tengo que anotar todo todo es importante anotarlo por supuesto esto también está cumpliendo una función dentro de la novela que después no la cuentan que es ahí donde les decía yo que esto se torna y esto también es un poco el juego grandioso que tiene Drácula que es un poco metaliterario lo metaliterario es la literatura explicándose a sí misma y aquí la novela se explica a sí misma la novela nos está diciendo vean esto que les les está pareciendo como tan extraño y que en algún momento se preguntaron vea y por qué el diario de Jonathan y por qué una noticia y por qué un telegrama todo esto tiene una razón de ser y es que alguien detrás esto es muy metaliterario esto es muy bueno porque la novela se hace consciente de que tiene un autor o sea ven eso es muy chévere no sé o estoy hablando como el loco de la literatura perdón la novela se hace o sea digamos pone manifiesta de forma explícita cómo fue hecha que esto es muy raro que una novela lo haga uno y dos la novela es consciente de que es fue hecha por alguien no es consciente de que tiene un autor o nos pone manifiesto esto hay un autor detrás y es muy raro que exista que la novela nos diga tengo un autor la novela se construye sola si usualmente pero esta novela nos está diciendo vean yo me construí de esta forma y mi autor es este o mis autores son estos eso también es una de las cosas que me parece muy valiosa también digamos además de que nos están presentando esto que ya dijimos que es como el mundo interno del personaje que es obviamente es como lo primero que vemos las cartas y los diarios también tenían la función de mostrar el mundo y esto es válido eso es un texto que está mostrando viajes está mostrando panoramas desconocidos por eso era tan digamos creo que yo era Johan también que nos decía que o era Jason no estoy seguro que nos decía que Jonathan era un poco enfermo por escribir todo como el sabor de la comida las montañas las costumbres los vestidos y no vemos que el diario tenía la intención de eso las reflexiones el diario tenía el diario y la carta tenía era esa función de dar cuenta del mundo también de describirlo en ese momento de pronto lo más cercano que teníamos era bueno creo que llevaría ese momento estaba empezando el cine los daguerrotipos y las fotografías pero no eran como hoy en día masificados la forma para describir y la forma para pintar eran las palabras entonces por eso vemos como esa esa intención que es lo que nos decía Sarita esa intención como de describir todo como que demasiado detallado dale María pues justamente quería decir eso que no tanto para la época de 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 ahí se me fue de Stoker sino un poquito antes el diario se empieza a usar y la escritura se empieza a usar también como un símbolo de civilización de clase entonces todas estas señoras apretadas tenían su diario todos estos que iban a la guerra pues tenían su diario porque pues ahí iban a a documentar la historia y todo eso entonces pues eso que que precisamente el diario ayuda a la ambientación de época por ese valor social y de civilización que tenían ese tiempo además también sirve para a los vampiros siempre se les ha pintado con plata y y es o sea esta gente de de los protagonistas eran gente profesional de la época y gente pues que tenía recursos entonces creo que el diario también ayuda a pisar eso me gusta muchísimo eso y es que yo no lo había pensado pero sí es muy cierto y es que a partir de la de la revolución francesa que es cuando empieza todo este asunto de la ilustración y demás eso es a partir de 1790 alrededor de los de la década de los 30 de los 1800 y toda esta parte también aquí en Colombia pues tuvimos esto un poco de la de la independencia existe empiezan a ser algo que de pronto hasta entonces no tenía como esa esa conciencia y es la la clase letrada no y es de hecho y aquí en Colombia todavía existe ustedes pueden considerarse afortunados y esto no es un chiste porque aquí en Colombia todavía existe lo que llamamos nosotros la élite letrada si aquí en Colombia este es un tema de digamos muy duro y que toca todas las ramas y es que la letra empieza a ser un poco sagrada en ese momento como dice Mari empieza a ser símbolo de estatus aquí en Colombia todavía hay partes donde hay gente que no se acerca a un libro porque el libro es sagrado y hay gente que respeta a la gente que sabe leer y escribir porque es una persona culta entonces fíjense como eso también está jugando un poco acá estamos viendo que no son cualquier personas las que están estos son como dice Mari son personas que están en una posición privilegiada entonces también nos está diciendo nos está ubicando a los personajes nos está dando un contexto y esto también lo pudimos ver con Mina que para mí ustedes ya saben yo amo a Mina es como mi cross literario del momento vemos también como la mujer está ganando un papel distinto ella está inclusive en palabras de Van Helsing está tomando actitudes de un hombre porque ella sabe taquigrafía utiliza la máquina se aprende la máquina de escribir quiero decir se aprende de memoria los cronogramas de los trenes es deductiva y no es esta mujer solamente esta mujer enfermista que se la queda no entonces todo esto es lo que nos está ayudando la construcción a partir de estos diarios tienen muchos otros propósitos entonces quiero que los veamos intentemos verlos todos listo también estamos viendo la cuestión de la polifonía que era una de las cosas que nos estaba proponiendo Johan y es como escuchamos un personaje escuchamos a otro y escuchamos a otro personaje y eso me parece súper chévere pero podemos ir inclusive más lejos y es ver una o sea no es un personaje dialogando con otro porque para eso existen los diálogos y eso lo tienen lo tenemos aquí en Drácula entonces Van Helsing me dijo esto Jonathan dijo esto y Mina nos dijo esto esa es la conversación entre un personaje y otro pero lo que nos permiten los diarios es la conversación entre una interioridad con otra interioridad hay un momento en el que el diario de Mina está al lado del diario del Dr. Seward y se van complementando es como si fueran conversando y estas son las cosas que podemos ver es una interioridad conversando directamente con otra adelante pues es que no sé a mí como al inicio me parece que es como muy al estilo de Juego de Tronos que George Martin dice que él pues decidió escribir desde varios puntos de vista para poder hacer que sus personajes estuvieran en diferentes partes y al inicio pues todos los personajes están como separados por todas partes y me parece que es un tanto como eso para mostrar como los movimientos del conde sin que se necesite como hablar directamente del conde Drácula pero no sé en cierta forma también se me hace como conveniente eso porque qué coincidencia que Mina y Lucy se vayan a pasear al lugar donde va a arribar el conde ¿sí se me entienden? Sí 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 de hecho es una de las cosas que nosotros también como lectores me parece muy bueno que Johan lo mencione también nosotros tenemos que criticarle a la novela como pero qué conveniente ¿no? ¿no? o sea el conde podría haber llegado a cualquier punto de eso fue una de las cosas que yo decía como no pero pues la casualidad de las casualidades dirían los personajes que fue Providencia ¿no? que estaba escrito Dios quería que ellos vencieran a Drácula y por eso las cosas ocurrieron así dentro de la historia vamos a creerlo dentro de la historia podemos decir está bien creámosle pero nosotros como lectores tenemos que decir como un momento a mí no me engaña eso no es así usted hizo esto porque lo necesitaba de esa forma y aquí estamos viendo la mente de de Brown Stoker creando la novela él simplemente utilizó los recursos que necesitaba para contar su historia y si Mina y Lucy tenían que ir al cementerio para que allí Lucy aceptara más fácil a Drácula pues lo iban a hacer ¿no? aunque también esta digamos fue muy hábil para ubicar estas necesidades a la forma exactamente todo tiene una razón de ser como nos dice Iris ¿no? pero Brown fue muy hábil y lo que hizo fue que ubicó todas estas estas necesidades de digamos narrativas dentro de la forma de la novela gótica ¿no? eso también es muy chévere ¿no? aquí es también ver como el mérito que tiene el autor al poder poner todas estas cosas en un lugar específico con una razón de ser como nos dice Iris Diego adelante pues de acuerdo a ese tema pues yo pienso que lo suplieron como en la película no sé si la han visto que que cuando Drácula pues conoce a Jonathan Harker pues se da cuenta que la esposa o bueno suprometida es muy parecida a la esposa que él había tenido en el pasado entonces en la película lo que hacen es que Drácula va detrás de detrás de la prometida se me dejará si está el nombre pero se va detrás de la prometida y por eso llega a ese punto entonces ahí suplieron como un poquito el punto de ahí mágicamente llegar allá a ese punto sí de pronto eso es una de las cosas que nosotros tenemos que decirle el por qué ¿no? en la película y en el cómic nos explican el por qué bueno es el por qué de Francisco Coppola es como Drácula detectó el alma de su esposa ¿no? es una de las cosas que ahorita nos cuentas de cuál es este libro ¿vale Mari? déjame terminar la idea y ya te doy la palabra en la novela en la película nos dicen como su motivación es netamente romántica ¿no? desde una perspectiva más actual no desde el siglo XIX el romanticismo pues tiene otras cosas no es una cuestión emocional él quiere encontrarse con su amor perdido pero en el libro la explicación la explicación es un poco más no sé yo no la llamaría pueril pero es un poco más ¿cómo la podemos llamar? racional de pronto y es que ni siquiera así no sé si a ustedes les pasó si ya saben cuál es para quienes sí sepan cuál es la razón por la que Drácula va a Londres según los razonamientos de nuestros personajes se me hizo como como coja no sé la sentí como no me convenció me convencía más la idea de que él estaba buscando a alguien a quien amar y no las razones que nos comentan en el libro ¿no? si tiene sentido bueno cuadra dentro del libro pero como que no no termina de llenar esa necesidad del por qué que es una de las cosas que también tendríamos que vernos o que ya probablemente nos preguntamos y es ¿por qué Drácula se fue a Londres? ¿sí? y ellos nos dicen ah bueno es por esto y uno dice como ¿es en serio? ¿es en serio? o sea ¿hizo todo esto pasó por esa razón? hay que discutirlo eh Mari cuéntanos cuéntanos bueno yo hace mucho eh leí mi libro de Castro que se llama mi alma se la dejó el diablo no sé si lo han escuchado y pues eh se supone que es basado en una historia real y sobre un personaje humilde en el sentido de que es pues de origen campesino que se pierde en la selva del Amazonas y pues ese señor no era el Amazonas la cosa aquí es que se supone que el señor escribe su diario y se supone también que se muestran fotografías y fragmentos del del diario o sea fragmentos de la escritura de él se ve la escritura de él y se ve una escritura muy muy desordenada muy o sea muy típica digamoslo así muy representativa de una persona que no tiene escolaridad entonces a lo que hoy es que uno se pone a leer como el diario y el señor efectivamente es muy explícito dice cosas como eh ayer vi el diablo ayer vino el diablo o sea no es como y lo sentí y lo presentí no en su diario es como lo vi y la la escritura de Castor Caicedo es como en sus delirios el hombre escribió así me hago entender entonces ese libro es muy bueno yo lo recomiendo me gustó es interesante y el hecho de que leigan a uno es una historia basada en hechos reales ya uno que enciende el morbo entonces pues se me dio como por relacionarlo con con el libro realmente no lo había relacionado hasta este momento como que me cruzaron los cables y entonces también podría ser eso también podría ser como bueno y quien nos dice que si estaban cuerdos en en su escritura en los diarios se me ocurre también ¿no? chévere entonces digamos que ahí confirmamos lo de lo de el sentido de leyenda que se le quería dar ¿no? muchas gracias María porque no voy a digamos a decir lo que voy a decir respecto a tu comentario solamente me gusta voy a hacer como hacer notar para ti y para los demás esa relación que hiciste y es que eso es lo que debería ser un libro cualquier libro que nosotros leamos y es ser capaz de activar en nosotros esas relaciones como oiga yo no había pensado en esta novela pero vea se parece a esto otra cosa de acá ¿no? un paréntesis rápido el texto la literatura es un espacio que nosotros habitamos nosotros nos metemos dentro de la literatura y esa literatura nos permite reencontrarnos con cosas de nosotros entonces me gusta muchísimo eso de que te hayas reencontrado con una novela que te gusta mucho ya digamos sobre lo que dijiste ahorita lo comento primero quiero dar la palabra muchas gracias pues no sé con respecto a lo que dice Mari pues me hace acordar pues de la lectura que yo pues estoy haciendo de aquí de Drácula que durante un momento llegué a pensar pues que los personajes eran como muy pudientes como que tenían mucho dinero porque tienen casas heredan como muchas cosas Jonathan por ejemplo en los últimos capítulos que leímos se la pasa repartiendo dinero por todas partes intentando buscar dónde están las cajas entonces pues si Mari nos habla de este que es un libro de un hombre que no tiene como mucho dinero en Drácula es como completamente lo contrario y además de eso me hace acordar también de que pues también tiene que ver que mucha gente creyó que él no sé no le presté mucha atención al nombre del libro Mari disculpa pero que se hablaba de que estaba basado en hechos reales de hecho mucha gente en el mundo de la conspiración se ha unido como un movimiento de vampirismo por causa de Drácula o sea Drácula generó todo un movimiento con respecto a la conspiración y con respecto al que el vampirismo es real y que el vampirismo es algo como cierto pues gracias a este libro porque tenía como mucha verosimilitud para la gente de su época y se empezaron a crear muchos mitos a partir de este libro entonces y que además que el autor también menciona como esos tipos de como conocimientos no sé como ocultistas o como conocimientos digámoslo así como de no sé como de sí como esos conocimientos porque en un momento Renfield menciona a Enoch y Enoch hace parte como de las teorías conspirativas de que es un libro bíblico que no hace parte de la Biblia porque lo decidieron sacar porque ha cambiado completamente el entendimiento que había sobre la Biblia y el hecho que el autor lo mencione pues también hizo que pues creciera como esa sensación de conspiración con respecto a Drácula creo yo me gusta lo que están diciendo los dos me gusta lo que está diciendo Johan sobre cómo la forma en la que escribió Bram y es una de las cosas que también tenemos que pensar nosotros sabemos que esto es literatura pero piensen que usted estaba escribiendo en un diario donde se supone se publican cosas de verdad no yo no me atrevería a decir tanto como que está basado en la vida real pero era la intención por eso también la carta por eso también el diario que es el género que persigue justamente ser verosímil lo que hablábamos hace un momento el diario y la carta y la noticia no no se digamos no se admiten como literatura entonces cuál era también el propósito que tenía esta forma de entregar la novela pues que el lector pudiera llegar a pensar que realmente ocurría que eso realmente había pasado por eso también tiene que explicar cómo se hizo la novela si es que estamos basados en unos diarios íntimos estamos basados en este tipo de cosas la recopilación se hizo de esta forma si para que el lector se sugestione nosotros de pronto ya no lo hacemos pero pensemos en el lector de ese momento ya te dio la palabra Johan solamente quiero complementar lo que dijiste con lo que dijo Mari y es que esto de alguna forma tiene un poco un tono periodístico el tono periodístico es esta narración en primera persona o esta como vivificación o esta narración vívida de los hechos como lo que hace Germán Castro Caicedo él digamos es uno de los o fue porque ya murió él murió este año como el mayor exponente aquí en Colombia uno de los mayores exponentes de la crónica y fíjense también yo no había pensado en esto sino hasta cuando escuché a Mari en que esto también podría tener un tinte crónico ¿no? sí de hecho ustedes miran y digamos la producción literaria de Germán Castro Caicedo es crónico es la crónica ¿no? y es esta forma en la que estos hechos se tienen que narrar de una forma casi narrativa pero tiene que ser un hecho de eso se llama narrativa no ficción colombiana y es todo enero que con él exactamente si digamos es eso la narración no digamos lo que llamamos no ficción hoy en día pero aquí está cultivado esto y de alguna forma esta novela me gusta muchísimo estos paralelos esta novela de Bram Stoker a su manera de pronto también estaba persiguiendo esa estoy contando algo ficticio pero quizás no sea ficticio ese juego con el lector es el pacto que yo estoy haciendo con el lector ¿cierto? dale Johan no no y es que además también como pensando digamos en el lector de esa época como que como que Bram Stoker toma como muchas de las tradiciones que en esos momentos son vigentes todavía en las personas porque digamos que estamos ya en esa época ya se está saliendo de la edad media está en la alta edad media la gente todavía es muy supersticiosa además de que también es muy religiosa y constantemente el autor está recordando como la batalla entre el bien y el mal que si bien en estos momentos es una época de positivismo hay que poner en duda tanto positivismo porque hay cosas que no se pueden explicar y constantemente como decía Julián el autor está tratando como de sugestionar al lector y decirle miren que esto está en unos diarios miren que es un doctor reconocido el que hizo la investigación el que está mirando textos antiguos de otros de hecho Van Helsing dice hoy quiero ir a revisar los textos de médicos antiguos porque ellos miraban cosas que nosotros los médicos contemporáneos no veíamos porque esos médicos trataban de quitar males y maldades de mal de ojo y si nosotros nos ponemos a pensar hasta recientemente aquí en Colombia nosotros también éramos así nuestra constitución política invocaba la Biblia invocaba el catolicismo y también había gente como muy supersticiosa eso de la seña del mal de ojo que aparece en los primeros capítulos también se hacía aquí y era algo como muy común en nuestra cultura y en esas culturas y en esas épocas yo me imagino que como toda esa superstición y ese miedo a lo mítico estaba como más arraigado y más fuerte sobre lo que estás diciendo yo no diría que éramos yo no lo pondría tan empasado de forma categórica hay que ir a las regiones en la ciudad ustedes no se imaginan y de pronto aquí está Cindy la cantidad de conversaciones que tenemos de temas paranormales en las bibliotecas las bibliotecas se prestan muchísimo para esto por ejemplo entonces yo no lo pondría como tan en el pasado de nosotros éramos sino nosotros somos de pronto no a ese nivel de creernos o quien sabe ustedes lleven una novela como esto por ejemplo los que jugábamos con fantasmas lo que dice Lina también ustedes llevan una novela de esta es un lugar donde de pronto no han escuchado esto y la ambientan en Colombia quien no nos dice que no la van a creer eso por un lado por el otro se me olvidó lo que iba a decir estábamos hablando de que si las bibliotecas se prestan muchísimo para los temas paranormales Johan nos estaba contando sobre la verosimilitud y la biblia ya me acordé bueno ya en ese momento la edad media quedó atrás de hecho el nombre de la edad media como tal se le adjudica en este periodo aquí estamos hablando de la edad aquí es donde esta gente que empezó a estudiar el pasado dijeron de aquí a aquí esto se llama edad media aquí en este periodo donde está Bram Stoker es donde se empezó a como a dividir la historia por periodos y ellos fueron los que dijeron este periodo es la edad media nosotros no somos como ellos para nada nosotros nos parecemos más a esta gente o nosotros somos completamente nuevos y es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta aquí en la novela y es justamente y es un juego muy interesante lo que nos dice Johan porque yo digamos también lo noté y me parece muy chévere que ya que alguien lo tocara menos mal Johan lo tocó y es justamente y es justamente como esa esa dualidad esa 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 como llamarlo ese problema que tienen aquí en este momento y es desechar lo que nos sirve del pasado todos estos monstruos y estas bestias míticas del pasado no las queremos en nuestro tiempo pero tengamos a Dios por si acaso ¿no? aceptemos la ciencia la ciencia es buena el conocimiento nos está trayendo pero no dejemos de lado la superstición es que y que tal tengan razón ¿no? es este momento de transición entre dos momentos que es lo que siempre yo les he comentado desde que empezamos a leer Drácula y es como el esfuerzo de 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 aceptar lo que tiene que ser aceptado como lo nuevo que venga pero también dejar atrás como de buscar esa identidad ¿no? Drácula es el emblema de la edad media y de hecho espero es que no recuerdo porque ya terminé la novela entonces no recuerdo si hasta donde vamos lo describen así describen el pensamiento de Drácula como el pensamiento de un niño ¿no? ¿no? entonces dicen que él es como un niño que está aprendiendo a conocer este mundo que duró mucho tiempo como confinado al pasado y a las sombras ¿no? entonces estas estas descripciones son muy de lo de cómo se entendía lo medieval inclusive hay historiadores y también digamos profesionales de literatura en su momento que llamaban a la edad media como la edad infante de la humanidad ¿sí? es donde la humanidad está dando sus primeros pasos entonces fíjense cómo de verdad este Drácula que está pintando los Bram Stoker es también emblema no solamente de las supersticiones sino de un tiempo que ya no pertenece acá es un tiempo que tiene que ser exterminado ¿sí? aprender de ella pero tiene que superarse eso es una de las cosas que quería decir Amarín nos regaló aquí un link para quienes tengan ganas de verlo ese libro también lo tenemos en el Crayusta así como publicidad política y si es pagada porque me pagan por promocionar los libros del Cray entonces si es pagada el libro lo tenemos en el Cray entonces me parece que todo esto todo esto está fíjense cómo empezamos con dos cositas del gen de la forma en la que está construida y hasta dónde vamos llegando solamente a partir de la forma no sé si ustedes se fijaron y espero que sí yo no esté loco y no me lo estoy inventando pero la forma en la que se narran los hechos de digamos a partir de estas de estas cartas y de estas diarios íntimos tienen una particularidad y es que parece que estuvieran contando cuentos cortos ¿sí? y no tiene que ser un cuento dentro de un capítulo sino muchas veces puede ser un cuento que va entre inicia la mitad de un capítulo y termina en la mitad del otro es una de las cosas que también tiene esa particularidad y es que uno puede yo podría empezar a leer el libro en cualquier momento y la acción parece empezar ahí mismo por supuesto habrán hechos que nos remitan al pasado dentro de la obra pero hay partes específicas y hay momentos muy específicos que parecen cuentos cuentos cortos que fueron intercalados dentro de la novela por ejemplo la historia del lobo que Drácula dominó para poder llegar a la casa de Lucy ustedes lo leen y es un cuento es un cuento que inicia con la noticia y termina con el lobo rompiendo la ventana de Lucy y así tenemos muchos ejemplos y esta es otra de las particularidades es como como podemos ver también hay relatos dentro del relato más grande ¿sí? toda esta construcción del cuento tiene muchas formas de hacerse dale Johan pues en parte sí llegué a verlo así pero yo como que lo divisé más como por arcos argumentales yo lo dividí en mi cabeza lo dividí más como por arcos argumentales un primer arco argumental que es todo el viaje la transición del viaje de Drácula de Transilvania a Inglaterra que incluye obviamente pues la visita de Jonathan un segundo arco argumental que es todo ese arco argumental del ataque de Drácula a Lucy y un tercer arco argumental que es de la reunión de digamoslo así entre comillas los héroes para vencer a Drácula está perfecto está perfecto esa es una una muy digamos es muy buena forma de verlo yo no lo había visto así pero me parece que estamos contando los tres momentos de la historia y coinciden con el inicio el neudo y el desenlace aunque por supuesto aquí los vemos dilatados a más no poder pero me parece que esa segmentación por arcos es válida es pertinente y está muy bien hecha yo lo veía más como micro relatos como cuenticos que vamos viendo pero esa decisión por arcos me parece súper súper chévere muchas gracias Johan no lo había visto tengo que leer viéndolo así también tenemos que ver estos géneros a partir de los niveles de lo pragmático y de lo semántico esto de pronto pero no meterme como demasiado en esto les voy a explicar fácilmente es como cuál es la función que está cumpliendo y cómo las palabras están funcionando cómo se están relacionando entre sí o cómo las partes están funcionando entre sí dentro del texto tenemos que pensar entonces que esta carta no fue hecha para nosotros y ese diario no fue hecho para ser publicado me explico tenemos que meternos dentro del mundo de la novela hacer de cuenta que nosotros pertenecemos a este universo ese es el pacto que nosotros hacemos con la novela el pacto lector nosotros como lectores le concedemos a la novela que nos está diciendo la verdad ¿cierto? eso es lo que nosotros le concedemos a la novela en ese pacto nosotros estamos admitiendo que esta carta o que estas cartas efectivamente no fueron escritas para que yo las leyera fueron escritas para que otra persona las leyera ¿cierto? la carta que Lucy le hizo a Mina la carta que Mina le hizo a Lucy era una correspondencia íntima entre dos personas y lo mismo ocurre con el diario los diarios no fueron hechos hasta cierto punto porque llega un momento en el que ellos son conscientes de que el diario va a ser leído o de que el diario va a ser escuchado pero hasta cierto punto tenemos que admitir que ese diario también fue pensado para leerlo digamos la persona leer su propio diario y poder encontrarse en ese diario en ese sentido tenemos que ver esta novela en dos sentidos distintos lo primero es ¿cómo lo leería la persona que iba a recibir efectivamente esa carta? ¿y cómo lo leería el personaje en su intimidad? ese es uno de los niveles de lectura que no hacemos porque llegar allá no es fácil ¿no? decir como oiga es que esta carta no fue hecha para mí no, no entonces que no y el segundo nivel es el que nosotros tenemos normalmente y es esta carta fue pensada para mí como lector ¿sí? entonces eso es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta ¿no? por esa razón y aquí es donde queríamos que también quería llegar es que la acción se dilata tanto ah bueno una de las cosas que se me olvidó decir también es que el diario la noticia y la carta tienen algo en común todos y es que nos dan un tiempo ¿sí? me refiero a la cronología sin el diario sin la carta y sin la noticia no podría existir esta cronología que es una de las cosas que también construyen a partir de los diarios ¿no? 5 de octubre más tarde a las 10 a las 4 3 de octubre etcétera noticia que se publicó en tal fecha diario de mina siendo las 10 de la noche etcétera no sin eso no podríamos haber tenido este tiempo pero bueno es que me acordé porque estaba hablando de la dilatación de la acción hay dos razones por las que esto tendría que ocurrir la dilatación de la acción la primera es pues que necesitaban vender hay que pensarlo en fines editoriales ¿no? es decir pues entre más se publique pues más tiempo voy a estar yo ahí como ganando platica esa es una de las razones hay que decirlo ¿no? en este momento ya la escritura no es solamente un arte la escritura ya es un negocio como lo entendemos nosotros hoy en día más o menos por aquí es donde empieza el mercado editorial te pregunto un poquito antes esa es una de las razones la segunda razón es la que les estoy diciendo del diario y la carta de que tenemos que ver que alguien lo estaba leyendo para su interioridad o que alguien estaba recibiendo un documento y es que en ese momento ¿sí? la acción nosotros como lectores una de las cosas que les estaba diciendo hace un momento nosotros como lectores tenemos toda la información nosotros sabemos qué está pasando todos lo sabemos nosotros o sea como dice Johan desde el principio nosotros sabemos que ellos van a quedar vivos ¿sí? porque es una de las cosas que tiene el diario pues si estoy leyendo el diario es porque lo escribió en algún momento entonces va a quedar bien sí esa es una de las cosas el diario está simplemente hablando con su yo ¿sí? entonces hace que los tiempos de la de la hace que los tiempos de la de la de la narración sean distintos para los personajes y sean distintos para nosotros para nosotros es algo supremamente lento ¿no? como pero si yo ya sé qué está pasando o sea ya sé que es Drácula ya sé que Lucy se está convirtiendo en una vampiro ya sé que se murió nosotros sabemos todo eso pero los personajes en el momento no lo saben es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y es que el personaje está inmerso en la acción y es una de las cosas que tiene también este diario y la carta ¿sí? y es que la acción es en ese momento a pesar de que después se recopile todo esto en el momento en el que se escribió la carta pues le estaba ocurriendo la situación no podemos exigirle a la novela que vaya más rápido porque el personaje no puede ir más rápido que los días es por eso por eso también la acción se hace tan larga ¿sí? porque en ese momento pues estaban escribiendo las cartas en ese momento se estaban enterando de todo y de hecho aquí es donde resulta ser muy muy interesante cuando la novela se actualiza ¿no? al presente porque llega un momento en que la novela se actualiza al presente ¿cuándo se actualiza al presente? cuando dicen ay es que nos dimos cuenta que el diario de Jonathan el diario de Mina las cartas de Lucy el diario del Dr. Seward las noticias todo esto estaba haciendo parte de la misma historia ahí se actualiza porque es cuando dice Mina lo que yo hice fue recopilar toda esta información hacer unas copias para todos ellos que se pusieran al día que es el libro que nosotros estamos leyendo y desde ese momento en adelante el diario se parece que se está actualizando como perdón el libro se parece que se está actualizando en tiempo presente ¿no? como que todo el tiempo vamos ahí y si se fijan a partir de la actualización en el presente la acción empieza a ir más rápido ¿no? porque ahí ya saben que está pasando nosotros vamos al mismo ritmo que el personaje fíjense como esta carta este diario ¿sí? tienen esa intención de decirnos a nosotros esto ustedes van a saber más que el personaje el personaje no sabe que está pasando nosotros estamos compartiendo el desespero de saber que pasa y no poder participar de esa acción es otro nivel de lectura y ya me fui muy lejos pero quería que también percibieran un poco esto ¿no? también tenemos que ver que el personaje perdón el autor está transformando su propia realidad ¿sí? o sea la realidad su realidad fáctica en Londres en el que vivía Bram Stoker lo transformó por medio de estos géneros porque lo que hizo fue verlo adaptarlo a la realidad del diario adaptarlo a la realidad de la carta y transformarlo ¿no? allí todas las formas que él conoce en la sociedad las tiene que convertir en ficción y es otra de las cosas que también tenía que mencionar sigamos acá ¿qué más tengo por aquí en mis apuntes? ah esto es otra de las cosas muy relacionadas con lo que acabo de decir y es que esto tiene un problema de digamos que es muy importante y es el trabajo que hizo Bram Stoker para convertir la subjetividad ¿sí? la carta es un documento subjetivo el diario íntimo es un hecho subjetivo es decir lo narro desde mis sentimientos lo narro desde mis perspectivas lo narro desde mi vivencia eso es un hecho subjetivo y lo convierte en un hecho social ¿se habían fijado? porque esto lo tiene que sacar ¿no? esto esta intimidad la tiene que sacar a la luz literalmente transforma eso a las formas sociales de su tiempo ¿no? eso es una de las cosas que también quería como que mencionáramos bueno aquí como los paralelismos entre carta y diario nos dota también de una de las cosas que decían y es como la ventaja de tener un narrador personaje ¿no? como que podemos ver como bien nos decía Rafael en nuestra propia carne lo que ellos están viviendo ah una de las cosas que es muy importante y creo que no se ha mencionado hasta ahora no se ha mencionado hasta ahora es que nosotros vemos la transformación del personaje en vivo y en directo ¿no? digamos en usualmente la novela nos va nos va mostrando esta transformación pero lo ha sido de una forma sutil o nosotros simplemente decimos uy cómo cambió este personaje ¿no? inicio así terminó así pero aquí no lo están mostrando ¿por qué? porque estamos en su cabeza ver al Jonathan Harker que inició en la novela cuando está camino a Transilvania y ver al Jonathan Harker que termina ¿no? que inclusive perdón casi la embarro diciendo bueno vemos que es un personaje distinto tanto psicológica como físicamente es una de las ventajas que también en estos géneros ¿no? nos está actualizando este mundo interno del personaje digamos a través de sus propias palabras es una de las cosas que también tenemos que tener ahí en cuenta una de las cosas que hay que diferenciar entre el diario y la carta es en el diario yo no tengo que fingir y es una de las cosas que es muy importante porque es una escritura que hago para mí entonces yo puedo ser sincero conmigo puedo decir estoy llorando me siento mal ¿no? es la ventaja del diario íntimo en la carta como está dirigido al otro pues tiene sus formas ¿no? a no ser que sea una persona digamos de mucha confianza para como es el caso de Mina y Lucy donde Mina le dice a Lucy como muchas veces estoy muy preocupada por Jonathan yo no le digo nada a él pero no sé si pueda soportar esto tengo miedo por él ¿sí? digamos es una persona de mucha confianza para decirle este tipo de cosas la carta sí concuerdo con Mari la carta tiene las formas mientras que el diario nos permite dar rienda suelta a la subjetividad y es ahí donde digamos podemos ver este factor literario dentro de los diarios por eso también es muy chévere que prime el diario a la carta porque usualmente nosotros cuando hablamos con nosotros nosotros mismos aunque no creamos que sea así cuando nosotros hablamos con nosotros somos bastante literarios ¿sí? podemos insultarnos pero siempre nos saldrá una metáfora o nos saldrá una anáfora o nos saldrá una analogía para ahí contar y es ahí donde nace también un poco lo literario de la novela en esos momentos de subjetividad porque nosotros no tenemos miedo a decirnos lo que sentimos deberíamos no tener miedo para expresarnos con nosotros mismos lo que tenemos dentro y en esos momentos de dejar que la subjetividad fluya nace la literatura adelante Johan pues yo me había dado cuenta de algo y es que en el momento en que ellos empiezan a compartir los diarios en parte si cambia un poquito la narración de ellos porque constantemente están repitiendo que tienen que anotarlo todo para que los demás lo lean y se vuelve más presente la presencia del otro dentro de sus diarios dentro de su narrativa dejan de estar simplemente teniendo un monólogo interno con ellos y pareciera como si también de cierta forma le escribieran a quien posiblemente pudiera leer el diario de hecho hay una parte en donde Mina dice escribo este diario para que en un futuro Jonathan pueda leerlo y se dé cuenta de mis intenciones en estos momentos ya que sé que actualmente no puedo contarle cómo me siento ni qué es lo que estoy pensando porque eso podría enturbearlo a él o molestarlo a él en su misión por acabar con el conde o algo así por el estilo que escribe ella exactamente fíjense lo que yo les decía lo que les estaba comentando o más bien tiene mucho que ver con lo que les estaba comentando lo que nos está diciendo Johan con que todo cambia cuando la novela se hace consciente de sí misma cuando la novela se actualiza cuando nos dicen vea la novela se hizo así y hay una persona detrás haciendo la novela todo cambia no solamente la forma en la que se cuenta la acción sino también la forma en la que se escribe el diario ya no es el diario íntimo por ejemplo las cartas ya no son como la carta entre dos personas sino es un documento público pasa a ser casi un documento histórico entonces fíjense como realmente todo esto si tiene una razón de ser o sea la forma más allá de digamos de simplemente dejarnos ver la interioridad y tener el juego en la polifonía pues se está cumpliendo un montón de cosas detrás un montón de estructuras detrás que de pronto no habíamos visto y es una de las cosas que más me gusta a mí digamos de la literatura y es empezar yo me siento a veces cuando sobre todo cuando estoy con ustedes como si todos estuviéramos acá en una en una sala ¿no? y tenemos un cuerpo delante de nosotros y tenemos que abrirlo y ver cómo funciona ese cuerpo entonces alguien tiene que ser valiente y cortar la carne y abrir ese cuerpo y empezar a mirar ah bueno es que fíjense esto es una vena esto es un órgano esto es X esto es Y esto es Z y aquí entre todos estamos haciendo lo mismo entonces aquí lo que nosotros hacemos es coger el libro coger la novela y empezamos bueno ¿cómo es que está hecho esto? ¿por qué llama la atención? ¿por qué ha trascendido el tiempo? ¿por qué si se publicó en 1890 en el 2021 estamos discutiendo? y es donde nosotros empezamos a ver claro es que si nosotros vemos esta primera parte no vemos la piel y decimos ¡uy! que vaina tan linda pero cuando la abrimos decimos con razones que esto es una máquina que está funcionando de esta forma ¿no? hay una frase que leí y es como con lo que me gustaría terminar esta sesión ya son las ocho y media a no ser que alguien más tenga algo que decir antes de que yo termine acá me gustaría saber si como para no silenciar la opinión de alguien más antes de terminar entonces ¿alguien? ¿no? listo y esto es sobre todo un ejercicio no lo planeé como una actividad para llevar a cabo aquí dentro del club sino de pronto para llevar a cabo en nuestro cotidianidad que es donde realmente creo que tiene más valor hay una frase que dice nadie es más solitario que aquel que no ha recibido una carta no recuerdo quién es el autor pero me pareció algo muy bonito y me parece que es una muy buena idea ¿no? entonces ¿por qué no hacer una carta? ¿no? ya estamos hablando de esta subjetividad y de todo esto y de las formas y sería interesante ver cómo nosotros acostumbrados a esto ¿no? como la inmediatez del celular el email y demás hasta las videollamadas ¿cómo nos comunicamos a través de cartas? entonces sería muy chévere que ustedes hagan una carta y si quieren si se animan las compartamos dentro de ocho días y arranquemos nuestra sesión con una carta de la forma en la que quieran y para quien quieran puede ser para alguien dentro del club puede también si quieren no sé imitar de pronto el estilo del diario ¿no? sería interesante ver si quieren también contarnos algo a través del diario pero pienso que sobre todo es en esto ¿no? como darle una carta a alguien y nosotros recibir una carta y combatirle esa soledad que existe en nuestro mundo ¿no? si tenemos en cuenta esto que dice como nadie es más solitario que aquel que no ha recibido una carta pues este mundo está sumido en la soledad entonces sería chévere enviarnos cartas ¿listo? no sé si tienen algo más que agregar ¿alguien? ¿algo? ¿listo? entonces no me queda más que darles las gracias a todas y a todos por estar aquí conectados esta hora y media como siempre para mí es muy muy chévere estar aquí con ustedes si ya terminaron el libro por favor ese Elías Canetti muchas gracias Sarita hay siempre muy pila Sarita como salvándome de mis falencias si ya terminaron el libro actualícenlo en el Goodreads ¿no? todos los libros que leemos aquí ayudan a cumplir su meta de lectura anual entonces vale la pena ya dentro de ocho días entonces sería nuestra última sesión con Drácula la idea ya entonces es para la próxima semana tener el libro terminado es la idea para como redondear el tema hay una pregunta que no les he hecho pero que quiero que se las voy a hacer desde ya para que la vayan respondiendo ya con todo el panorama general de todo lo que hemos discutido de la novela y la novela es muy y perdón la pregunta es muy muy simple y es ¿les gustó la novela? esa es la pregunta nos vemos dentro de ocho días tengan muy buena noche disfruten todas sus lecturas y nada descanse cuídense mucho chau chau hasta luego gracias feliz noche chau salita muchas gracias profe hasta mañana chau rafael chau nos vemos feliz noche gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video